Hoy en la Island Nos vamos de pesca El nombre del lago Al que fuimos a pescar Se llama Zimbatlavat El lago de Zimbetlir De acuerdo con la wikipedia Es un lago de origen volcánico En el suroeste de Islandia Es el segundo más grande del país Y se encuentra cerca de Zimbetlir Del que hablaremos en el siguiente video Tiene una superficie De 84 kilómetros cuadrados Y es el lago natural más grande de Islandia Su profundidad máxima Es de 114 metros Y ahora les voy a contar Sobre el ave que ven En las siguientes imágenes Su nombre en Islandés es cría O en español Charrán ártico O gaviotín ártico De acuerdo con la wikipedia Esta ave tiene una distribución circumpolar Cría en colonias en el Ártico Y en regiones subárticas De Europa, Asia y Norteamérica Se trata de uno de los charranes Más agresivos Y defienden con ferocidad su nido Y sus crías Ataca humanos Y predadores grandes Picando a menudo En sus cabezas Aún cuando es demasiado pequeño Para causar lesiones graves Es capaz de hacer sangrar Esta especie es una gran migradora Y se ve sometida a dos veranos por año Cuando migra de sus terrenos de cría boreales Hasta los océanos cercanos a la Antártida Y durante su regreso Cada año En algunos casos Esta distancia es superior A los 80.000 kilómetros al año Se trata de la migración regular Más larga de todos los animales conocidos Los charranes árticos Son aves de gran longevidad Y muchos llegan a los 20 años de edad En la mayoría de los casos Se alimenta de pequeños peces O de crustáceos marinos En ciertos países Los charranes árticos Son considerados especies amenazadas O vulnerables De acuerdo con Guide to Iceland Islandia se construyó Sobre pescado y lana Es decir Sobrevivió en condiciones inhóspitas Durante siglos Sin ninguna infraestructura Importante Y sin apenas contacto Con el exterior Debido a que el pescado Era vital para la supervivencia De los primeros colonos Y debido al interior árido E implacable del país La gran mayoría de los pueblos Y ciudades formados en Islandia Eran Y siguen siendo costeros La pesca comercial Es una de las industrias Más grandes de Islandia Superada solo ahora Por el sector de servicios Debido a la explosión Del turismo En la nación Aunque solo el 5% De la fuerza laboral Está empleada directamente En la pesca Un 15% adicional Depende de ellos No hubo pez No hubo pez No hubo pez No hubo pez Entonces Esto no se va a lograr Pues No ha habido pesca Ya tenemos unos Nos va a agarrar la lluvia Estoy llena de masco No podemos ni siquiera Tomar café Porque se llena Nuestro café de masco Este Pero la vista está bonita La vista bonita Está agradable El clima Ya va a empezar a llover Ya lo sentí yo Queremos arriesgarnos Dos pesos Para poder ver Si Logramos Tener cena Porque si no ¿Qué vamos a cenar? Ya regresó Aquí Regresó Así que nada Compañero El 40% De todas Las exportaciones Islandesas Son pescado Y la economía Sigue dependiendo Mucho de los recursos Tan es así Que entre los años 1950 Hasta los años 70 Hubo un conflicto Entre Islandia Y Reino Unido Que fue conocido Como las guerras Del bacalao Que fueron luchas Precisamente Por los derechos De la pesca La preservación ambiental Y la protección De la economía En el Atlántico Norte Y hablando de bacalao Les quisiera contar Qué tipo de peces Pueden encontrar Si gustarían Ir a pescar Aquí en Islandia Algunos de los peces O algunas de las especies Que pueden encontrar Son El bacalao común O bacalao del Atlántico O bacalao de Noruega O los peces gato Siluros O bagres También existe Abadejo Salmón Trucha ártica Calibut El verdel Hay una gran variedad De peces Aquí en Islandia El tímido También existe Un poquito El tímido Cuidado Un poquito Cuidado Un poquito Suceso El tímido El tímido Y finalmente me gustaría decirles que la práctica de la pesca es tan conocida que muchos famosos han visitado Islandia simplemente para pescar, como Eric Clapton, Gordon Ramsey y David Bedham. Y pues esto es todo. Realmente no logramos pescar absolutamente nada, lo cual no es algo que lamentamos porque en realidad íbamos solamente a convivir, a salir un poco de la rutina diaria y aparentemente a llenarnos de moscos. Espero que hayan disfrutado de este otro tipo de video. Recuerden darle like, suscribirse, comentar si quieren ver más cosas o si quieren ver algo en particular o si tienen alguna duda. Me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerles a todos los que se han suscrito. Muchas gracias de nuevo. Y cuídense. Bye. Dag Ferrer, bless bless. And then you swing a bit backwards and then over. Did you release the bottle? What? And release the bottle on the road. Yes. Yes, that will be idea. Ah, you got stuck in grass.